Saltó la noticia, parece que PlayerUnknown's Battleground, más conocido como PUBG, va a ser exclusivo en consola definitivamente de Xbox One. Y esto es subnotición y vamos a analizarlo. Así que, dentro vídeo. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión. Y hoy tenemos una noticia muy interesante sobre la mesa, ya que el juego de moda, el juego que está entrando en todas las polémicas, el juego que realmente no ha salido pero opta al goti, ese juego que en PC lo está petando, ese juego que está siendo el más jugado en Steam, el que ha vendido ya 20 millones de copias, por así decirlo, copias evidentemente digitales en este caso, parece ser que se confirma de manera oficiosa, todavía Xbox, Microsoft todavía no ha hecho el comunicado oficial, pero se ha filtrado, y aquí os lo enseño, nada más y nada menos que la que va a ser la portada, la que vamos a tener en las cajas, en las ediciones físicas, y podemos leer exclusivo en consola. Y evidentemente, durante mucho tiempo se ha estado viendo, se ha estado diciendo, parecía ser que iba a ser una exclusiva temporal, pero Microsoft pasaba a ser publisher, pasaba a ser distribuidora, así que en el momento que pasa a ser distribuidora, tiene bastante que decir acerca de, bueno, la salida en futuras plataformas, pero todo apuntaba de que iba a salir más tarde en PlayStation, porque evidentemente los desarrolladores de este juego, el pastel de PlayStation de jugadores es muy amplio, y parece ser que no iban a renunciar a él, pero Microsoft ha podido ahí hacer una oferta muy jugosa, y luego entraremos a hablar sobre ello, para que sea exclusivo en consola, y la portada sí lo dice, ahora solo falta el comunicado oficial, pero evidentemente, si pone exclusivo en consolas, es que es exclusivo en consolas, es decir, que no va a salir ni en Nintendo Switch, ni en PlayStation 4, salvo sorpresa garrafal, evidentemente mucha gente que me podría decir, hombre Ken, pero es exclusivo en consolas, puede ser exclusivo temporal, no, no, si fuera exclusivo temporal pondría esto de First Xbox One, no pondría exclusivo en consolas, Exclusive Console, ¿vale? Quiero dejarlo claro, y es muy interesante que hablemos, porque este fenómeno, este fenómeno es de una trascendencia brutal, porque insisto, este juego, en este 2017, ¿vale?, quitándonos de los Zeldas, de los Horizon, ¿no?, de todos estos juegos, es básicamente la sorpresa, y es un juego que está absolutamente de moda, y es un juego que está arrastrando a infinidad de jugadores, y el hecho de que este juego salga en la consola de Xbox, es un golpe sobre la mesa muy importante, esto tiene una trascendencia absolutamente indiscutible, nadie lo podrá decir, ¿no?, alguien podrá debatir el concepto del exclusivo, ¿no?, ya sabemos que Xbox apuesta a día de hoy, pues, por un concepto de exclusivo un poquito más enfocado al online, pero eso no quiere decir, como bien dije en vídeos anteriores, canalizábamos todo este fenómeno, eso no quiere decir en ningún lugar que no tengan también sus campañas, y su estilo de juego de campañas, como puede ser, pues, también las campañas, evidentemente, del propio Gears of War 4, del Halo, ¿no?, pero también dentro de estos juegos, como bien sabemos, esta compañía apuesta por tener unos multijugadores sólidos y fuertes, ¿no?, también el propio caso de Sea of Thieves, también es un juego que se basa más en lo que viene siendo la cooperación entre jugadores, y ahora PlayerUnknown's Battleground, pues, no deja de ser otro juego que está enfocado duramente al multijugador, me parece bien, ¿vale?, sí que es cierto que PlayStation busca otro concepto de exclusivos, que son, evidentemente, pues, juegos de campaña, juegos con una trama bastante sólida, juegos sobre todo en tercera persona, parece que a los estudios les mola desarrollarlos en tercera persona, porque se ayudan entre ellos, ¿no?, y ahí es donde coger una base muy buena a la hora de desarrollar, que a mí me gusten más un tipo de juegos u otro, eso ya son gustos, pero hay que admitir que si se confirma 100% esto, que yo creo que está en un 99,9% en estos momentos, si se confirma esto, estamos hablando de un golpe sobre la mesa, un golpe sobre la mesa evidente. Antes de continuar, quería hacer dos paréntesis rápidos, si me lo permitís, de mi día a día, ¿no?, porque sabéis que me encanta ser cercano, lo más cercano posible, y han pasado dos cosas, primero quiero decir dos cosas que quiero dejar clara antes de que continuemos en los comentarios en esta dirección. Una de ellas es que la gente me dirá, y siempre lo dice, ¿no?, ¿por qué no has puesto el título que es exclusivo en consolas? Porque si pongo exclusivo en consolas en el título, me jode todo el flow, me jode todo absolutamente el flow, quedaría fatal. Si pongo exclusivazo en consolas, no sé, quedaría fatal. Yo creo que se sobreentiende perfectamente, ya no solo por la lógica del mercado, que cuando Xbox One saque un juego exclusivo, evidentemente, es compartido con PC, dadas las nuevas políticas, y en segundo lugar, porque coño, porque este juego ya está en PC, o sea, es ultra-megalógico, que este juego sea exclusivo en consolas de Xbox, ¿vale? No lo quería poner ahí, porque quedaría bastante mal, de verdad, le perdería todo el flow lo que es el título, pero bueno, quería matizarlo y dejarlo claro aquí, porque ya sabemos cómo funciona el tema de los comentarios. Luego van a decir, no, el equipo no tiene exclusivo, es lo típico, ¿no? Vale. La segunda cosa que quería decir, y esta también es importante, es que últimamente estoy recibiendo muchísimas críticas por el sector más afín a los jugadores de PlayStation, ¿no? Yo puedo decir, y no quiero esconderme ni nada, yo puedo decir con la cabeza bien alta, ¿no? Porque ahora mismo se me está tildando de ello, de no estar siendo imparcial ahora. Y me da bastante rabia, precisamente, con el tema de PlayStation, porque PlayStation, cuando salió PS4 Pro, el que la defendía era yo. Cuando empezó el 2017, que todavía no estaba claro por dónde iban a ir los tiros, el que la defendía era yo. Salió de las Guardian y le metían palos hasta el carnet de identidad a Trico, el que la defendía era yo. Cuando empezó el año y lo empezó a petar, con los exclusivos que lo petó, que ahora estoy hablando de Xbox One X. ¿Por qué? Porque es rigurosísima actualidad. Ahora Xbox One lo está haciendo bien. Yo me ciño a dar mi opinión, lo está haciendo muy bien. Lo que me da rabia a mí es que yo, evidentemente, doy mi opinión, y sí, soy imparcial, o como mínimo intento considerarme imparcial, o por lo menos yo me considero como tal. ¿Vale? Es muy arrogante autodenominarse imparcial. Pero bueno, yo creo que sí. ¿Vale? Cuando lo hace bien PlayStation, la defiendo, y la he defendido, y ahí están los vídeos. Ahí podéis tirar de meloteca. Cuando lo hace bien Xbox, la defiendo, como lo estáis viendo en estos momentos. Cuando lo hace bien Nintendo Switch, la defiendo. Cuando hay que criticarlas, las critico. Fui muy crítico con Xbox. Lo fui. Cuando cancelaron Scalbound, cuando retrasaron Crackdown, evidentemente lo fui. También lo fui con Nintendo Switch, con el tema de la memoria y algunas cosas más. Pero también Nintendo Switch ha tenido infinidad de virtudes que han sido destacadas aquí. Y lo bueno que es que están todos los vídeos y podéis tirar de meloteca. Solo aunque veáis los títulos lo podéis saber. Y me da especialmente rabia que ahora Sony, los más afines a esta compañía, estén siendo tan sumamente críticos conmigo. En este sentido, cuando yo precisamente me he dejado la piel defendiéndola. Porque ya sabéis que precisamente PlayStation es una compañía que genera mucho ruido. Cuando la defiendes, te das en un tsunami de críticas cuando tú defiendes a PlayStation. Y me da mucha rabia precisamente de que la gente que ha seguido el canal durante tanto tiempo, ahora estemos en esta situación. ¿Qué pasa? ¿Que si mañana critico a Xbox porque hace algo mal, me vais a criticar también? ¡Coño! Seamos serios, somos adultos, vamos a dar nuestra opinión. Bueno, voy a meterle caña al vídeo y voy a continuar. O sea, vamos a seguir analizando lo que viene siendo este fenómeno, ¿no? Lo que me ha sorprendido mucho es que esta noticia haya pasado totalmente desapercibida. Ha pasado de puntillas. Y estamos hablando, insisto, de un juego que tiene una trascendencia bastante importante. No deja de ser la constatación también de la buena evolución de Xbox. Que realmente están diciendo, están explicando de manera bastante notable lo que nos decía Phil Spencer. O sea, primero han hecho bien lo que viene siendo los servicios, el hardware, ¿no? Con la Xbox One S. Luego los servicios como retrocompatibilidad esta de puta madre. Posteriormente que Xbox Game Pass, tal, no sé qué. Luego Xbox One X, que yo creo que era la guinda del pastel. Y ahora lo que tienen que hacer, evidentemente, lo que ya les queda son los exclusivos. En el momento que ya triunfen con los exclusivos, por así decirlo, vuelvan a estar a la altura de la competencia, que a día de hoy no lo están. Seamos serios. A día de hoy, este año, el 2017, PlayStation con Horizon por un lado, con Nioh, con unos cuantos más, Nintendo Switch con Zelda y Mario, y algunos cuantos más, ha estado por encima de exclusivos de Xbox. Esta es la cuenta pendiente. Esto es lo que nos ha prometido Phil Spencer, que van a invertir en esto. Y de momento, la promesa se está cumpliendo, porque la inversión de este juego ha tenido que ser notable. Para que este juego, Player Battleground, no pasara al pastel de PlayStation, les han tenido que ofrecer mucha pasta. Y esto es una declaración de intenciones en el sentido de que van en serio con la compañía. Están apostando con la compañía. Están invirtiendo en la compañía. Y esto es importantísimo. Y esto no deja de ser un juego vendeconsolas moderno. Y digo moderno porque estamos, ya sabemos, estamos en una dinámica completamente diferente a la de hace muchos años, ¿no? Hace muchos años, los exclusivos vendeconsolas, para que os hagáis una idea, eran los Zelda y los The Last of Us. Que lo siguen siendo. Siguen siendo exclusivos vendeconsolas, pero son exclusivos vendeconsolas, digamos, antiguos, ¿no? El concepto vendeconsolas antiguo. Pero es que los modernos son estos. Es que los modernos son multijugadores. Son juegos que mueven muchísima masa. Sí que es verdad que son nuevos jugadores y gente más joven. Evidentemente, la mueven. Evidentemente, la mueven. Porque estamos hablando de un juego que tiene el efecto Twitch, tiene el efecto YouTube, tiene un reclamo brutalmente grande, ¿no? Y esto, pues, mueve a mucha gente. Y cuando haya gente joven que le encante este juego, que lo haya visto 200.000 veces a su YouTuber favorito o a su jugador de Twitch favorito, y diga, hostia, ¿y este juego sale solo en Xbox? Pues igual me lo pienso y me compro la Xbox para poder jugar a este juego. Evidentemente, es un juego vendeconsolas moderno y esto es importante y esto Xbox lo ha leído muy bien. Lo ha leído absolutamente bien. Yo, como bien sabéis, yo prefiero exclusivos tradicionales. Evidentemente, yo es un juego que no me voy a comprar. Pero que yo no me lo vaya a comprar o que no me acabe de gustar, no quiere decir que vaya a estar ciego a esta realidad. Hay que decirlo y tenemos que ser totalmente conscientes de que esto es así. Y que la comunidad del mundo de los videojuegos la sumamos nosotros con ellos. Los jugadores, digamos, más tradicionales con los jugadores más modernos, por así decirlo, ¿no? Y esto hay que tenerlo claro y no hay que estar ciego a todo esto. Microsoft, como bien he dicho, está invirtiendo y esto lo insisto. Ahora es el momento, evidentemente, de que Xbox apueste muy duramente por esto y consiga por fin ya completar, convertirse en una plataforma brutal. Si consigue fusionar todo lo que hemos comentado, ya estamos hablando de lo que viene dicho anteriormente, el tema de los servicios, el tema del hardware, ya el tema del software, software exclusivo, aparte, lógicamente, del apoyo de las CIR que la tiene y hay que valorarlo, que muchas veces se nos olvida de valorar la importancia de que esté el apoyo total absoluto de las CIR Party. Evidentemente, este es el camino y yo me alegro muchísimo por este final de 2017 que está demostrando Xbox con Phil Spencer a la cabeza. Así que, sin más dilación, paso a preguntaros vuestra opinión. ¿Qué opináis que este juego pasa a ser exclusivo de Xbox One? Evidentemente, exclusivo en consolas, quiero dejarlo claro, en consolas. ¿Os parece trascendente, no? ¿Creéis que este juego puede llegar a vender consolas? Vuestra opinión, como siempre, importantísima en el canal. Si os ha gustado, dale like, si os ha gustado, dale like, cualquier cosa que queráis comentar, como siempre, ya sabéis que me encanta. Y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos. ¡Hasta la próxima! Si aún no lo estás, suscríbete, men, porque este canal es la crem de la crem.